Yonal, el auténtico, en TV's en la mañana. Pues dime, ¿cómo hago para que vuelvas a amor? Si cometí un error, perdón, perdón, perdóname. Ayúdame, yo te lo pido, ¿cómo voy a hacer sin tu cariño? Vuelve a mí, que te necesito, contigo para darme un velocito. Ayúdame, yo te lo pido, ¿cómo voy a hacer yo sin tu amor? Vuelve a mí, que te necesito, entiéndeme, por favor. Son tantas noches que no pude olvidar, viste la única que me enseñó a amar. Princesa, tan solo dame otra oportunidad. Hasta al besarte la primera vez, como un erizo se te puso la piel. Es un recuerdo que no se queda, y de tu mente no lo borrarás, my girl. Nuestro romance fue uno entre mil, algo que nunca se vuelve a vivir. Por eso nunca quiero que tú te separes de mí. Y dime, ¿cómo hago para que vuelvas a amor? Escúchame. Si cometí un error, perdón, perdóname. Ayúdame, ayúdame, yo te lo pido, ¿cómo voy a hacer sin tu cariño? Vuelve a mí, que te necesito, contigo para dar un calorcito. Ayúdame, yo te lo pido, ¿cómo voy a hacer yo sin tu amor? Vuelve a mí, que te necesito, entiéndeme, por favor. Ya no aguanto más esta situación, que contigo estoy viviendo. Te pido que vuelvas, por favor, mi corazón está sufriendo. Ya no aguanto más esta situación, te pido que vuelvas. Te necesito, por favor, dime, ¿cómo hago para que vuelvas a amor? Escúchame. Si cometí un error, perdón, perdón, perdóname. Ayúdame, ayúdame, yo te lo pido, ¿cómo voy a hacer sin tu cariño? Vuelve a mí, que te necesito, contigo para dar un calorcito. Ayúdame, yo te lo pido, ¿cómo voy a hacer yo sin tu amor? Vuelve a mí, que te necesito, entiéndeme, por favor. Claro que...